José Antonio ha visto cumplido por fin el sueño de su vida... ...tener una granja de gallinas campera... ...como cada día sale por la cañada Garabato en Cabra, Córdoba... ...para comenzar la distribución. Han estudiado los vientos para ubicar la granja... ...a la que han denominado como la Virgen Serrana... ...le acompañan en esta iniciativa... ...sus dos hijos de 29 y 21 años, Juan y José... ...nuevos agricultores alternativos... ...de un sector que en Andalucía engloba más de 50 granjas. Se sabe que cada gallina necesita entre 14 o 15 horas diarias de luz... ...para que se desarrolle el óvulo y produzca el huevo... ...de ahí que en invierno necesiten dos días para producir un huevo... ...un proceso natural que beneficia la calidad del producto... ...y el bienestar de la gallina. Ahora mismo estamos distribuyendo aquí a fruterías del pueblo... ...despachos de panadería... ...en fin, se quedan aquí porque esto es chiquito... ...son 34, 33 docenas, 35... ...y los tenemos, o sea, los vendemos aquí en el mismo pueblo... ...lo tenía yo en mi cabeza de toda la vida... ...una granja, una granja... ...y a mí me gustaría que ellos... ...pues siguieran con esto... ...tuvieran suerte... ...siguieran dando calidad... ...haciendo las cosas por derecho como hay que hacerlas... ...y vivieran de esto, tuvieran un vivir con esto. Depende de la temporada, de la estación del año... ...la gallina pone el huevo antes o después... ...entonces nosotros nos adecuamos a cuando la gallina pone el huevo... ...ahora pues vamos un poco escalonados... ...cuando vamos teniendo algún 10, 20, 12 anillas... ...pues vamos, repartimos... ...y siempre pues estamos a la expensa de que la gallina ponga... ...la gallina puede llegar a poner un huevo al día... ...pero no el 100% de la gallina... ...o sea, en ese sentido... ...puede ser que la producción sea de un 70% o un 80% diario... ...no es como las grandes industrias... ...que a lo mejor pues estresan mucho más a la gallina... ...o la ayudan de alguna u otra forma no natural... ...para que la gallina produzca más". Las grandes cadenas de distribución... ...están suprimiendo en los lineales el huevo de jaula... ...para dar paso al ecológico, de suelo o campero... ...las asociaciones de agricultura alternativa... ...destacan la importancia que tiene... ...que la gallina esté soleada para su bienestar. "...el sol es lo que le hace a todo el mundo que funcione... ...como usted verá las gallinas tienen todas sus plumas... ...no están desplumadas, eso lo hace el sol... ...eso lo hace el campo, el andar en el campo al aire libre... ...esto no es una jaula que es donde meten las gallinas... ...y no se mueve de allí para nada". "...pero la gran explotación es que se están metiendo... ...están montando naves de 20 o 30 mil gallinas... ...que no las sacan al campo... ...se pasa la normativa por donde se la tienen que pasar... ...y claro, ese huevo se considera de campo igual que el tuyo... ...pero las gallinas no salen al campo... ...muchos productores de jaula... ...pues empezaron a marcar huevos como si fuera campero... ...entonces eso, pues hombre, obviamente una pequeña explotación... ...si ya de por sí ya es costoso... ...crear huevo campero en pequeña explotación de ganaderas... ...si ya encima te hacen fraude... ...pues apaga y vámonos". De ahí que este sector esté promoviendo... ...una nueva certificación, huevo al sol... ...con tres criterios. Si una gallina sale del gallinero al campo... ...no hay hierba, la hierba no está sin de alta... ...no está, porque se ve perfectamente... ...y cuanto más nos... ...aquí estamos alejados del gallinero... ...pero cuanto más nos acercáramos al gallinero... ...veríamos que más pelado estaría la tierra... ...los segundos son hoyos... ...a la gallina un animal que le encanta expulgarse en la tierra... ...entonces va a crear unos cráteres... ...que son significativos de que la gallina está al campo... ...y el tercero, las heces de la gallina... ...obviamente se ven heces de gallina... ...cerca de la nave tiene que estar toda la salida del campo lleno de heces... ...todo lleno de heces, esos tres puntos... ...son claves para que una gallina esté libre". José Antonio y su hijo han comenzado esta actividad de avicultores... ...hace menos de un año... ...ahora se encuentran en periodo de aprendizaje. "...al principio se aprende... ...también comete muchas fallas... ...te cuesta el dinero... ...pero poco a poco se va aprendiendo... ...te vamos desde diciembre... ...no es tampoco una fecha... ...nos lleva mucho tiempo... ...prender la gallina... ...el tiempo que tiene... ...la salida... ...la hora que tienes que tenerla durmiendo... ...cuándo van a poner la hora... ...respetarle su hora". "...esa nave la hemos hecho entre nosotros... ...mis hijos... ...un hombre que trabaja en el campo con nosotros... ...que nos ha ayudado... ...que tenía algunos conocimientos más... ...y hemos intentado hacerla pues... ...una cosa bonita... ...con cuatro cositas que teníamos... ...con cariño y eso... ...y para que ellas estén bien y... ...y estén a gusto y... ...y produzcan pues una calidad buena... ...esto me gusta... ...es un trabajo que no es... ...un trabajo pesado... ...hay que estar sobre ellos... ...tiene muchas horas... ...porque de momento no estamos... ...mecanizados, todo es manual... ...entonces hay que venir... ...abrirle sus ponaderos... ...a las seis de la mañana... ...estar aquí sobre ellas... ...recoger los huevos... ...pero bueno... ...que no es un trabajo... ...como otros trabajos del campo pesados que hay... ...que yo ya... ...pues desgraciadamente... ...me viene largo hacerlo". "...aunque mi padre conocía... ...lo que son las gallinas... ...pero las gallinas es una cosa que... ...todos los días aprende algo nuevo... ...entonces empezamos con 500... ...fuimos con pies de plomo y bueno... ...nos ha ido realmente bien... ...nosotros no esperábamos que... ...el huevo fuera a tener tanta aceptación... ...y demás... ...y eso es señal de que el producto... ...es un producto de calidad... ...y bueno... ...estamos estudiando la posibilidad... ...de una ampliación futura... ...estábamos pensando en ampliar... ...en unas mil, mil quinienta gallinas... ...ellas también hacen su función en el tema de... ...de quitar hierba... ...como podéis ver que lo tienen topelado... ...y de estercolar y demás... ...entonces es una forma también un poco de complementar... ...un poco el olivar y de que haya una simbiosis... ...este olivar es tan ecológico... ...este año ya cumple el plazo de tres años de conversión... ...que tiene para transformarse en un olivar ecológico... ...y nosotros hemos apostado por esto... ...por el tema de que apostamos por lo natural". Mientras aprenden a producir... ...la familia Moreno avanza con ilusión... ...en su proyecto de vida. Yo fui inmigrante con 16 años... ...la primera vez que fui a Francia... ...luego después hice... ...varias temporadas... ...estuve siete o ocho años... ...yendo a Manzana, Andiva... ...en fin, he trabajado desde los 13 años... ...empecé yo a ganar jornadas en el campo... ...en jornadas de hombres. ...tanto para mí como mi hermano... ...nuestra ilusión es poder vivir de la tierra ¿no?... ...y siempre dando productos de calidad... ...y apostando por lo natural ¿no?... ...tendremos que salir fuera de cabra... ...aguilar de la frontera... ...priego, carcahuay... ...en fin, ya iremos rotando y buscando el comercio... ...fuera de cabra... ...a no ser que en cabra se pueda quedar todo... ...mayormente... ...pero si hay que salir fuera se saldrá. ...hay que ser honestos... ...y con la verdad por delante... ...y llegar a la mentira... ...cae rápido... ...o sea, su pienso, su hora de descanso... ...como tiene que ser esto". Y estos avicultores garantizan que las gallinas salen al sol... ...uno de los asuntos que se abordará... ...en el Congreso de Avicultura Alternativa... ...que se celebrará en Córdoba... ...en la primavera del año 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!